Con el objetivo de tener recursos para el sostenimiento de los dos seminarios en Tuxpan y de cara al mes de los fieles difuntos, seminaristas inician con la venta de flores de Cempasúchil. El seminario ha tenido a bien tomar como parte la flor para ofrecerla a las diferentes comunidades, no solo como apoyo a nuestro seminario en el aspecto económico, que como sabemos para todos es difícil en ese tiempo de pandemia, sino también sobre todo como una expresión de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. Además de obtener un apoyo, tratan de incentivar las tradiciones mexicanas y comparten el significado de esta flor dentro del ritual de celebración de la vida después de la muerte. Nuestros antepasados tenían la creencia de que al poner la flor en el altar, los difuntos percibían el aroma y eso es lo que los atraía hacia la casa y al lugar donde estaba la ofrenda. En ese contexto nosotros venimos precisamente a ofrecer la flor, ¿para qué? Para que nuestras familias, pese a la situación que vivimos, aún sigamos conservando estas tradiciones. La también conocida como flor de muerto puede medir entre 30 centímetros y más de un metro de altura y los estados de mayor cultivo son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla. Interesados en apoyar esta venta con causa, pueden adquirir sus plantitas en las parroquias o bien directo en el Seminario Menor, ubicado en la carretera Cobos, kilómetro 3.5 del municipio de Tuxpan. Adriana Calao, Meganoticias.